¡Hola amigos! ¡Buenos días! ¡Hace mucho frío! ¡Buenos días! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Delicioso! ¡Súper rico! ¡Súper rico! Y bueno, se vale, se vale ¡Mi cumpleaños! Puedo comer lo que quiera Ya mañana Otra vez Juguito verde Y frutita Y así ¿No? Pero hoy comer está reventado Bueno, no, está reventado Aparte estuvo bien Porque... Pues en la mañana ustedes vieron que desayuna Que fue así el licuadito Que aparte solo le tomé un trago En realidad terminé tomando después unos días fruta Sí, porque... Me encontré a un puesto súper barato de fruta Saliendo de... Tasqueña Y... Y me la compré Y comí mi frutita Y ya Y pues vamos a caminar un ratito, chiquito Porque todavía me duele la patita Para los que no sepan A... Me esguince el pie hace dos semanas Y todavía me duele un poco Antes de que me digan ¡Ay! Es que tienes que reposar No, yo no reposo Ya sé, ya sé que tengo que hacerlo Pero... Mi curación es con el movimiento continuo Y caminar y seguir mis actividades Y entonces vamos a caminar un rato Y... 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 compartir con ustedes un poco de lo que hago en mi día a día porque creo que es una forma de compartir otras formas de vivir más empáticas, de vivir con buena vibra, de pues regalar un poco de esta alegría y de esta energía que... Fuimos interrumpidos por la alarma de que hay que apagarle el hoy express, estoy cocinando la comidita del tamalillo. Bueno, como les iba diciendo, espero que les haya gustado el blog de hoy, para mí es importante y está súper chido poder compartir con ustedes un poquito de los momentos de mi vida porque creo que es una forma de compartir otras maneras de ver la vida, de afrontar la vida siempre con una buena actitud, de aprender de todo, de brindarle siempre la mano a alguien más, eso es un poco de lo que yo creo, eso es un poco de mi práctica y que bueno, pienso que he sido muy bendecida por tener esta energía y estas ganas por vivir y entonces me gusta compartirlo y me gusta que otras personas sepan que no importa lo que pase, siempre todo se puede ver con una sonrisa y bueno, quiero darles las gracias a todos los que me estuvieron mandando mensajes vía Instagram, vía Facebook, vía Whatsapp, Youtube, no sé, me siento sumamente conmovida de todas las imágenes, los videos que hicieron para mí, sus mensajes, de verdad que me toca muchísimo el corazón, me parece que cada mensaje es un regalo y entonces siento que ha sido un cumpleaños lleno de regalos y lo agradezco muchísimo, de verdad, que no sé, no me esperaba tanto amor, al final también sí lo esperaba de alguna manera porque creo que todos lo merecemos y entonces sé que merecemos tener vidas llenas de amor y compartirlo y por eso es que también a mí me gusta un poquito esta cursilería de llenar la vida de otros un poquito de buena vibra y bueno, quería también contarles porque para mí es importante el ejercicio de ser honesto justo porque creo que no se trata de mostrar sólo las partes súper chidas de la vida sino mostrar la vida porque pues al final todos pasamos por subibajas que han sido unos días complejos porque como vieron un poquito en el blog he estado yendo a visitar un familiar al hospital y de hecho mañana vuelvo a irme a la Ciudad de México para ver a mi familiar y entonces pues va a ser un poco, mucho más bien, ir y venir de Tepos a la Ciudad de México y luego ya saben que me voy el fin de semana a Puebla a la Feria Vegana, ojalá me encuentre algunos de ustedes por ahí y bueno, les cuento esto porque uno, para que hagamos mucha buena vibra entre todos, que tengamos buenos pensamientos de salud y por otro lado, pues justo, porque creo que es importante compartir que todo se puede ver siempre desde un lado amable, aprenderle a todo, creo que para mí estos días o todo este mes ha sido muchísimo aprendizaje de paciencia y de vulnerabilidad entender que tenemos una estancia frágil, somos cuerpos frágiles y que entonces hay que apreciar y agradecer nuestros momentos y nuestras facultades y nuestras capacidades y ver de todo, de qué manera encontrar la forma de aprender y hallarle el lado bueno a las cosas creo que tenemos la facultad de decidir si algo queremos verlo como un mal momento o ver algo como una lección para aprender y yo así veo todo, así he visto mucho de mis mudanzas, mi edquince y tal creo que no son cosas que uno, no son malos momentos, sino son cosas de las que uno aprende y entonces podría sentarme a llorar o podría hacer lo que trato que es escuchar lo que la vida tiene que decirme y aprender y entonces verle el lado bueno a lo demás, como es no solo el aprendizaje sino justo que en medio del caos que es este mundo siempre hay gente que quiere compartir y que quiere poner un poquito de felicidad en la vida de otros y esta es mi manera de decirles gracias y pues bueno, vamos a ver qué tal sigue resultando el vlog más con tantos viajes voy a tratar de echarle ganitas a la edición, no prometo nada porque aparte sigo teniendo un chorro de chamba la próxima semana tengo un coloquio de investigación también, entonces a ver qué tal sale eso y bueno, los voy a llevar conmigo y no sé cuándo voy a subir, pero los voy a llevar conmigo y pues nada, buena vibra y gracias muchas gracias a todos las gracias a todos chau 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 Gracias por ver el video.